Buenos días, el día de hoy estamos en el Pop-Up Store de la colaboración de la colección Barrio Bento con Gloria. En esta ocasión vamos a estar tres semanas en donde vamos a poder adquirir piezas directamente y automáticamente desde la colección que se va a quitar el día de hoy. Tenemos que ver siluetas básicas desde la ficha de la flora hasta siluetas mucho más elaboradas como los estilos largos, los estilos asiméticos que representan mucho la propia mandulia como barrio.